A continuación, rebasemos los dados financieros de China. Los nuevos préstamos denominados en yuanes alcanzaron los 2,9 billones en enero, según los datos difundidos este lunes por el Banco Popular de China. Esta cantidad se situó por encima de las previsiones de mercado y multiplica casi por 5 la cifra de diciembre. El objetivo de las autoridades es mantener un crecimiento económico sólido mientras frenan los riesgos de deuda. Los bancos chinos suelen ofrecer préstamos con cuotas amortizadas a principios de año para conseguir clientes de mayor perfil y ganar cuota de mercado. En 2017, los bancos chinos batieron un récord de 13,53 billones de yuanes en nuevos préstamos, un 7% más en comparación con el año anterior. El M2 creció un 8,6% interanual al cierre de enero, frente a la previsión del 8,4% y el 8,2% registrado el mes anterior. La financiación social total del país se situó en 3,06 billones de yuanes, frente a los 1,14 billones de yuanes en diciembre. Segeten en español.